Mi personaje es Hernán Darío, es un chico de barrio. Él trabaja en una tienda y él hace los domicilios, él reparte como las verduras, las frutas, y ahí conoce a Catalina, Catalina la pequeña. Y se enamoran, tienen un flechazo, se enamoran profundamente. A su vez, la hija de la diabla, Daniela, está profundamente enamorada de mi personaje Hernán Darío y es muy caprichosa, la maldad también como su madre. ¡Tráguese su plata! Oye, 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 esa no es la manera. ¡Esa es la manera que a mí se me da la caña! ¡No te recóralo usted porque yo no soy empleado suyo! ¿Qué? Y con ayuda de su mamá de la diabla nos separan a Catalina y a mí, a mí me secuestran y me llevan a vivir al mundo de la diabla, este mundo oscuro, de la maldad, sicarios, muertes, etc. ¿Tú te imaginas? Podemos vivir con la plata de mi mamá. Y no tendríamos que hacer nada. Ah, no, pues qué chimba no tener que hacer nada de ella. En un momento me veo cuestionado porque, pues, llego a cometer delitos, cosas que Hernán Darío nunca había pensado. Por amor, por volverse a encontrar con su amor. Y lo tienen amenazado todo el tiempo, también le secuestran a su mamá. Entonces, tú no te puedes ir de acá porque si no te matamos a tu mamá. Tú no te puedes ir de acá porque te matamos a tu amor. Entonces, tienes que hacer lo que nosotros decimos. Entonces, él está entre la espada y la pared y termina cediendo por amor.